¡Gracias! 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 Ando buscando un chiquito pa' ponerla a remontar Ando buscando un chiquito pa' ponerla a remontar Ay, 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 ay Yo me quiero porque eres hermosa, que jume la rosa, yo muero por ti Yo me quiero porque eres hermosa, que jume la rosa, yo muero por ti Ay, ay, ay Yo me quiero porque eres hermosa, que jume la rosa Yo me quiero porque eres hermosa, que jume la rosa, yo muero por ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!